Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York. Amigos de La Chispa Radio Show, les saludamos y nosotros hemos estado en varios programas haciendo un análisis de lo que es la modificación a la constitución de la República Dominicana y de repente se nos prende un bombillito de analizar cuántos son los diputados. Ese se le prendió a ustedes. No nos metan nosotros en ese lío, a ustedes, ahí sigue. Lo que son la cantidad de diputados y senadores, su nombre y cuáles fueron. Como dice Araceli Marizán, fue yo estar de fresco diciendo que lo iba a buscar. Entonces ella, como es la jefa, me mandó una orden y yo hice lo que me dio la gana y lo busqué. Con nosotros tenemos, como ustedes saben, a Eras Mochalas para tratar este tema. Bueno, en estos tiempos en que en el país nuestro, la República Dominicana, se está hablando de reforma a la constitución. Creo que, no he buscado en récord guineo, pero creo que el nuestro es uno de los países donde mayor reforma ha tenido una constitución. Allá se le han hecho 39 y con la que está en pie serían 40. Y de esas 40, 33 han sido para los presidentes de turno hacerse un traje a la medida. Esta vez, felizmente y gracias a la vocación patriótica, democrática y progresista, diría yo, de cierta forma del presidente Abinadel, no se va a modificar la constitución para hablar de la reelección, ni para hablar de que el presidente y el vice tengan la posibilidad de prolongarse o de repetirse, porque ya él va por un segundo mandato, como establece la constitución, y así se va a quedar. Bueno, Chalas, entonces... Ahora que estamos hablando de reforma a la constitución, oí que en un programa pasado hablaron de traer la lista de los senadores y también de los diputados. Oí alguien hablar de que eran los diputados por acumulación nacional, que eran los diputados para la SEM, que eran los diputados del exterior, y cuáles son las funciones de un senador, cuáles son las funciones de un diputado, quién conforma el poder legislativo o el Congreso, cómo se arma la asamblea revisora, que otros le dicen la Asamblea Nacional, todas esas cosas, Francisco Santana, Araceli Marizán, el hombre del rostro, el verdadero rostro, Mattia Arnault, Mattia Arnault, Mattia Arnault, señorita, y Yajaira de la bachata, Yajaira Ramos, van a preguntar algunas cosas, y yo con mi humilde conocimiento trataré de explicárselas, tanto a ellos como a ustedes, los amigos televidentes. Ok, Chalas, lo primero que nosotros queremos que tú nos expliques, pero, pero Flash, es, ¿qué es un diputado? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un senador? ¿Para qué sirve? Pero Flash, para que nosotros le demos rápido a esto. Bueno, los diputados en la República Dominicana se eligen por una porción determinada de población. Hay provincias, todos, todas las provincias tienen que tener como mínimo dos diputados, o diputadas, y las que tienen mayor población pues tienen más de dos, tienen tres, cuatro, hasta cinco. Entonces, la misión de un diputado es legislar para hacer leyes. también tienen la misión de supervisar las obras del Estado, de las políticas públicas de los gobiernos, y de garantizar que la ley se cumpla en todo el marco para el cual fue creada. ¿Y la vez? ¿Y los senadores? Sí, la misma, tienen esa misma misión, pero los senadores, porque una cosa, los senadores tienen una serie de atribuciones, por ejemplo, conocen de los que van para ratificar, antes conocían para, para nombrarlos los jueces de la Suprema Corte, antes de tener el Consejo de la Magistratura, conocían de, para sancionar a la gente que eran designados para ser embajadores, hay, las reformas que han habido le han cambiado algunas atribuciones, pero el Senado tiene esa atribución. Digamos que es similar a la, a los diputados. Similar, de preparar leyes, supervisar las obras del Estado, tratar de que las políticas públicas de un gobierno se apliquen, porque es un poder del Estado. Ok, no es por, no es por, por interrumpirte, sino que, sí, sí, no, te decía que no es por interrumpirte, pero cuando llegamos al punto de que son similares, entonces nos llega a la mente de los pensantes dominicanos que para qué tenemos que tener 190 diputados y una cantidad de senadores, para qué tenemos que tenerlas si son iguales. Por eso que muchos partidos políticos proponen una reducción y hay partidos que van más allá. Por ejemplo, el partido, disculpame, Justicia Social propone que sea bicamera, que sea unicameral. Yo le voy a... Quiero agregarlo con esto, se saben que los senadores representan las provincias del país. En cada provincia se lleva un número, depende el tamaño y la cantidad, a veces uno, a veces dos, depende la magnitud de que esté dividida porque hay muchos lugares, por ejemplo, en mi provincia, Hermanas Mirabal, solamente es uno, pero porque es una ciudad pequeña. Ahora, en Santo Domingo tiene que llevar diferentes, que por eso se dicen que van, pueden llevar uno o dos y una de las funciones principales es legislar, pero también participan en la aportación de ciertos nombramientos del poder, en lo que tiene que ver el poder ejecutivo y lo que tiene que ver el juicio político y sus funciones. Mientras que el diputado, la mayoría de la gente que nosotros estamos asociados un poco con esto en la política, ya yo me desconecté de eso, lo mío ahora es comunicación, representan el pueblo en general, son elegidos por sufragio directivo de distritos electorales, la cantidad de diputados por provincia varían también por depende de la cantidad de la aprobación. También tienen el mandato de cuatro años con posibilidad de reelección. Se enfocan principalmente en la creación y aportación de leyes, así como el control del poder ejecutivo. Correcto. Porque, como sabemos, hay funciones que tienen que ver el juicio político, que lleva una diferencia con la parte de senador y diputado manejan dos cámaras diferentes en ciertos modos. La mayoría de pruebas pasan, por ejemplo, el diputado, sabemos que cuando van a poner una ley o quieren planificar algo, deben pasar de una cámara, de esa cámara llega a la otra y por último llega la de la firma del presidente. Al poder ejecutivo. Exactamente. Tiene que pasar por la cámara baja, la cámara alta y al final por el poder ejecutivo dependiendo quién haya propuesto la ley. Le quiero preguntar. Perdón, cuando llega el presidente se envía al poder ejecutivo para su promulgación. Exacto. Pero el poder ejecutivo tiene la facultad de vetarla o de aprobarla. Si es la veta, regresa al Congreso y es conocida nuevamente. Ya. Si no la veta, entonces la firma, la promulga, se convierte en ley, se publica en la caseta oficial, y ya se usa como de dominio público. Ok, se trata de reducir, según yo estuve, el otro día me estuve enterando, es reducir la cantidad de diputados y senadores en las provincias debido a que muchos son como la tabla periódica. Sí. Un chivo legalizado, en este caso una botella legalizada. Sí. Porque hay muchos que no hacen nada, que incluso eso que usted está hablando, esa ley que usted está hablando, ellos no la conocen. Bueno. Simplemente están ahí porque hicieron su política y porque ganaron. Vamos. Porque el pueblo cree en ellos pensando que van a hacer algo, pero al fin y al cabo no hacen nada. Como estos son programas con fines educativos, vamos a devolverlo un poquito más. cuando ahí me preguntaron la función de los diputados y de los senadores, yo lo dije de manera abreviada, pero la señora Araceli Merizano señorita volvió hacia atrás y leyó las atribuciones de los diputados. me gustaría que se leyera que alguien de ustedes buscara ahí en la constitución que tenga el tiempo para buscarlo con más precisión que yo. Sí. Las funciones de los senadores de la república para ahí caer en lo que sugiere el señor Francisco. Dice que por qué si tienen funciones similares no se hace un congreso unicameral. lo que resulta es que no no son son similares pero hay hay unas de las dos cámaras que tienen que la otra no la tengo. No hay mucha la diferencia pero ahí por ejemplo el senado tiene atribuciones que no lo tienen los diputados. Sí, vamos a avanzar. Los diputados tienen atribuciones que no lo tiene el senado. Sí, sí. Por ejemplo. Correcto. Pero vamos a avanzar antes de nosotros hablar sobre las funciones del senado Shala nosotros quisiéramos que que tú nos dieras la diferencia porque estamos en el área de los diputados estamos tocando la parte que tiene que ver con que son similares yo como ciudadano dominicano tengo mi propio derecho de entender que aunque esté estipulado así en una constitución en aquello en la otra en la que sea que se modificó yo soy de los que entiende que al tener funciones similares nosotros tener un presupuesto que ya llega a los billones de pesos entonces hay muchas cosas que se deben revisar y entre las revisiones que sean cosas favorables para el dominicano entonces hay 190 diputados entre esos 190 son 170 y tantos que corresponden a lo que es el país por provincia pero hay cinco diputados que son nacionales y siete que son del exterior correctos y hay siete diputados electos por la comunidad en el exterior el voto del dominicano en el exterior ¿verdad? dicen diputados de ultramar o diputadas hay cinco que son por acumulación o sea esos diputados por acumulación son de aquellos partidos coaliciones alianzas o partidos que no llegan a alcanzar el uno por ciento de la votación entonces y que no tienen ningún diputado ¿esos son cuáles? esos son los diputados nacionales los diputados nacionales la ley creo que la ley no, no los diputados nacionales es si alcanzan el uno por ciento o más más a partir de un a partir del uno por ciento ¿no? ¿verdad? y que no hayan sacado diputados y que no hayan sacado diputados entonces se la cita a un diputado por acumulación se dice se le dice diputado nacional son cinco que se cogen con esa modalidad que está establecida en nuestra constitución que en buen dominicano se le está dando un regalo a los partidos políticos que no sacan un diputado trabajando se les regala a un diputado para que lo represente en la cámara ¿eh? solamente yo tengo una representación aquí ¿y cuánto tú sacaste? no, no es que lo que pasa es que está escrito ahí en la constitución se legisló para eso y yo estoy aquí con los paracaídas y tengo que cobrar yo quiero hacer una pregunta no quiero perdón el verdadero rostro el verdadero rostro antes que usted hable debe aclarar algo no quiero justificar los diputados nacionales pero lo que se trata es de que las minorías que no fueron favorecidas con el voto que también son dominicanos tengan una representación y es un modelo creo que se copió de Puerto Rico y de otros países sí, la constitución nosotros hay que copiar donde quiera que hay que aumentar un poco más el voto por acumulación pero bueno es como usted dice el verdadero rostro ahora después va Mati y pasamos a que usted conteste lo de Mati la pregunta mía consiste pero primero quiero decirle que para mí yo vería bien dos senadores dos diputados en el Cibao dos en el sur y dos en el este y creo que son demasiado para lo que ellos hacen pero la pregunta que yo diría que yo quiero hacer no existe no existe una ley que pueda condenar o pueda llamar a capítulo muchas veces la travesura que hacen los senadores y diputados hay muchos diputados que lo acusan de como en nuestro país uno lo acusan de esto otro lo acusan y nadie le dice nada nadie lo puede llevar a la justicia nadie lo puede interrogar nadie lo puede cuestionar entonces no existe ninguna ley para esa gente no es cierto eso existen leyes pero no la cumplen ni la ejercen bueno que no la cumplan es otra cosa existe en nuestro país tres poderes del estado el poder legislativo que es el primero el poder judicial que es el segundo y el poder ejecutivo que lo conforma el vicepresidente y el presidente que es el tercero cuando un legislador cuando un legislador comete una farta la suprema corte de justicia la suprema corte de justicia puede juzgarlo ahora lo que no puede juzgarlo es durante el ejercicio de sus funciones porque están amparados en algo que le dicen la inmunidad parlamentaria que también tiene un límite oye también tiene un límite porque por ejemplo si si está realizando depende si un un legislador es infrascrito agarrado en el momento infragante como se dice cae preso lo mismo que si se está haciendo una una asamblea él no puede ser apresado cualquiera de los congresistas sea el senado o la cámara de diputados puede ir ante el procurador le tienen que ponerlo en libertad porque se supone que es una persona que está haciendo leyes que está legislando que está supervisando que está controlando las funciones de estado y por eso no cae pero por lo toda vez termina la asamblea tiene que volver a la cárcel no sé si usted recuerda un diputado que le decían diputados de los chinos que lo acusaron una vez creo que de apellido Ramos de la vega sí que él cuando la asamblea estaba abierta él iba a la cámara de diputados toda vez terminaba la asamblea que entraba en receso él tenía que constituirse en prisión porque estaba siendo acusado igual que cuando a un congresista sea senador o diputado tiene cierta inmunidad no puede ser juzgado por cualquier tribunal tiene que ser por la suprema corte de justicia entonces eso quiere decir que si hay leyes pasamos a a la ejecutoria de los legisladores no es que los legisladores puedan hacer y deshacer eso no es para agilizar el tapar sí señor el senado ejerce las funciones y no vamos estamos tratando la de la diputación ahora no no porque lo que pasa es que ambas porque lo que pasa es que por eso yo trato de cortar un poco a chala para que no se tienda tanto yo soy un político de mecha larga está bien pero si un amigo suyo no si es que si lo hacemos así no vamos a poder llevar a la gente lo que quiere el senado ejerce las funciones y competencias constitucionales legales y reglamentarias de legislar fiscalizar representar y controlar regular y autorizar el envío de tropas dominicanas al exterior en misiones de paz esas son las funciones que el senado que tiene el senado pero recuerden que hay reglamentos que están por escrito esos reglamentos no se pueden leer aquí porque constan de 116 páginas pero vamos a dar una pequeña pincelada para sumar lo que tiene con eso el senado también tiene funciones importantes dentro de lo que tiene que ver la república dominicana entre ellos la legislación participan en la creación y modificación de leyes proponen proyectos y ley que debaten sobre ellos mismos en el senado representación representan los intereses de su provincia ante el estado actuando como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno en la parte de fiscalización supervisan y controlan las acciones del poder ejecutivo y otras instituciones del estado asegurando que cumplan con las leyes que manejan adecuadamente los recursos públicos la ratificación tiene la responsabilidad de ratificar o rechazar ciertos nombramientos realizados por el presidente de la república así como el tratado internacional en aportación y presupuesto participan en la aprobación del presupuesto nacional lo que indica revisar y discutir la designación de recursos del estado pueden iniciar investigaciones sobre el asunto de los intereses públicos y cuando incluyen la creación de comunicaciones e intervenciones aquí dice también moción de censura pueden presentar mociones de censura contra funcionarios de gobierno en caso de irregularidades en su gestión que fue la parte que tú hablabas donde se llevaban para llevar a cabo y ejecutar por ejemplo cuando van a tomar una acción con otros de los funcionarios que están ahí dentro pero recuerden recuerden que los senadores siempre son como son los que los que presentan o como será la palabra ellos llevan las quejas del pueblo como tú dijiste de su provincia al senado la depositan y luego eso se discute en la cámara que donde están todos sentados pero también recuerden que hubo unos años que los senadores iban a dormir a la cámara del senado que se veía incluso había una señora una señora no recuerdo el nombre estaba buscando aquí no la encontré una senadora que se quitaba los zapatos y echaba su tremendo sueño sentado en su silla porque era supuestamente la silla más cómoda cuando estaba en su vida sabes que la mayoría de las funciones que tienen que llevar para llevar lo que son las anotaciones del pueblo no se le encarga el senador es el diputado el diputado es el encargado el diputado es el encargado como poder legislativo establecido para representar el pueblo y participar en la creación de modificaciones y leyes sus funciones y su fundamento son las siguientes ¿puedo decir cuáles son las siguientes? claro representación los diputados elegidos para representar a los ciudadanos de sus perspectivas de demarcaciones su función principal es llevar inquietudes y necesidades de la población del ámbito legislativo o sea el pueblo yo soy lo que se encargan de llevar para someter y hacer propuestas que es la cámara baja como ustedes saben como dicen para llegar a la otra en la parte de la legislación al igual que los senadores los diputados participan en la elaboración de discusiones de aprobación de leyes pueden representar proyectos de leyes y en mandar propuestas de las que ya están existentes también tiene la parte de fiscalización tiene la responsabilidad de supervisar las acciones del poder ejecutivo otro organismo del estado asegurado que representan la ley de los intereses del pueblo en la aprobación de presupuesto participan en la revisión de aprobación de presupuesto nacional lo que indica evaluar como asignación de los recursos del estado en comisiones los diputados forma la parte de diversas comisiones para ser encargada de estudiar y analizar los proyectos de ley así como investigar temas de intereses nacional en el control político pueden ejercer el control sobre el gobierno mediante la presentación de preguntas y solicitudes de informaciones la cámara diputado es por tanto un pilar fundamental de la democracia dominicana garantizando la participación de la ciudadanía en los procesos legislativos y el control del gobierno entonces yo le quería una pregunta si el senador es que tiene toda esa función entonces cuál es la función del regidor porque eso ya es otra cosa eso pertenece al poder municipal hay una ley que establece eso de mi modo de ver los regidores se eligen en los municipios pero no la ley no establece dicen que representan a todo el mundo pero no en todos los municipios en la manera específica no 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 el regidor en lo siguiente está muy difusa la función no pero en lo siguiente no pero si por ejemplo en una demarcación x hay varias autoridades está la autoridad que el senador el diputado el gobernador el representante de la justicia el alcalde y en la alcaldía hay como si fuera una cámara de diputados una sala capitulada como se llama esa cámara de diputados digamos esa es la sala capitulada hay que ellos discuten su cosa y ellos representan igual una demarcación que representa el regidor nada más ellos deberían proteger los barrios y la cosa diciendo si hace falta tal cosa ellos son los que representan esa demarcación y emitir los problemas sociales que podrían fortalecer esa parte donde ellos representan mira la verdad que como acaba de decir Francisco para sumar eso ustedes saben que como se dice los diputados se encargan de llevar la información de lo que lleva el pueblo lo que exige el pueblo pero también debe pasar por la parte de lo que es la gobernación es como la misma cámara que hacen los diputados llevan un planteamiento lo asumen los senadores tienen que aprobar en esta ocasión cuando levantan la mano ahí es que pueden llevar algo dentro de la sala capitular pero no quiere decir que porque lleven una propuesta son tienen que ser son ocho regidores o nueve regidores depende donde sea son siete tienen que tener de acuerdo si no se llega a una votación y por ejemplo yo solicito en mi comunidad que necesito que le pongan por ejemplo un alcantarillado si esa propuesta que lleva tú como comunidad va sometida donde es la sala capitular ahí se plantea el tema llega una discusión porque eso ya es parte en la parte comunitaria ahora la parte que son por ejemplo para cambiar el nombre de una calle un síndico no puede puede someter y hacer sometido para solicitarle al diputado pero esa esa clase de cosas que tiene que ser bajo la ley en la constitución inscribirla arriba en el gobierno el diputado el síndico no puede hacer absolutamente nada pero la parte comunitaria si son los representantes los que evalúan y los encargados porque no pueden llevar que si en mi calle quieren hacer una calle que esa calle a donde tú vas a ir o una solicitud comunitaria no puede ir directamente a la cámara de diputados ni el senado entonces es la representación que tiene que estar ahí tiene que ser enmarcada porque aquí viene una diferencia el síndico lo escoge la comunidad pero la voz de todo es la gobernación para tener el contacto directo que es como la representación del presidente en las provincias o en los pueblos siguen con nosotros mira hay un asunto yo decía ahorita que tienen que saber lo que van a preguntar estamos hablando de diputados y senadores de un poder del estado espérate 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 no 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 espérate ya en eso en eso no va a funcionar tú contesta lo que está solamente una pregunta porque son funciones ya y ya es un aclarante porque es un programa abierto ahí no ahí no ya con eso cuánto hay voy a seguir entonces vamos a seguir con lo tuyo ya entonces con esto son las cosas ya Jaira que nosotros estamos y te damos por lo menos una pincelada de cuál es la diferencia pero en sí sigamos ya con el tema en función que estamos aclarando con esto porque señores esta solamente es la introducción como sabemos es un tema bastante largo a debatir vamos a dar unas cuantas pinceladas más de las que vienen con informaciones y mucho más de lo que no va porque es un tema de nunca acabar con sinceridad bueno el señor francisco está hablando que por qué no se hace un congreso unicameral unicameral que está compuesto o por senadores todos o por diputados todos en otros países se le llaman parlamentarios a otros países se le llaman representantes congresuales pero para que eso pueda ocurrir tiene que producirse en un país tiene que producirse o un plebiscito donde el pueblo diga si está de acuerdo o si no está de acuerdo o un referendo un referendo que es una consulta que se le hace el pueblo lamentablemente el organigrama de nuestro país está establecido que tiene dos cámaras una del senado y otra de diputados y que se eligen cada cuatro años y que tienen funciones similares la mayoría un 80% son similares pero hay otras que difieren por ejemplo el senado que conoce la autorización para enviar tropas militares a otro país en misión de paz igual que la cámara de diputados tiene funciones específicas que no la tiene la cámara de senadores entonces son 32 senadores uno por cada provincia diferente aquí a los Estados Unidos que son dos por cada estado allá uno por cada provincia hay 32 provincias hay 32 diputados ahora hay 190 diputados en la actualidad 5 que son por acumulaciones que pertenecen al país y 7 que son electos como diputados de ultramar que son elegidos en el exterior donde tienen presencia los dominicanos entonces hay quien entiende que hay muchos diputados ahora en la actualidad se está conociendo una propuesta del poder ejecutivo para reducir 37 diputados para que no sean 190 sino que sean 37 diputados menos pero eso no ha podido ser posible al acuerdo que se llegó es que los propios diputados parece que no quieren limar cuchillo para su propia garganta acordaron que el número máximo que van a reducir son 20 diputados y ya se sometió a la consideración de la alta dirección del PRM se le somete al PRM porque como ustedes saben el PRM tiene mayoría en ambas cámaras de manera que son los que deciden cuando se va a aprobar y son ellos mismos los que van a decidir y ya se llegó a ese acuerdo o sea en vez de haber 190 diputados ahora vamos a tener 170 diputados una pregunta y esa y esa reducción de diputados no sería mejor preguntárselo al pueblo o no se puede a mí me hubiese gustado que fuera así como volvía de un referéndum que se le que se hiciera un referéndum que está establecido en esta constitución se establece el referéndum aunque no han hecho el reglamento para aplicarlo o si no aunque se haga un plebiscito también que aunque no está aquí en la constitución las autoridades pueden aprobarlo el senado puede aprobar una ley para hacer un plebiscito para que sea el pueblo que diga qué cantidad de legisladores quiere si al momento de que se debe hacer algo para el bienestar común no se le puede dejar a a un segmento de la población que es juez y parte por eso nosotros entendemos que por el vía de un como dice usted un referéndum o un plebiscito yo pienso que hemos arrojado un poco de luz sobre este tema es demasiado amplio pero debemos dejarlo aquí y poder continuar en otro programa con un sinnúmero de cosas que se nos se nos han quedado como como no sé Araceli si tiene alguna idea de otras cosas que nos han quedado para seguir siempre en este tema si por lo menos ya hemos comenzado en la parte del planteamiento de cuáles son las funciones de estos funcionarios en la parte cámara baja en la cámara alta la diputación y la senaduría ahora la lista que está marcada que eso fue la parte que viene como debemos saber hay que hacer una pequeña introducción para poder caer en tema en sí de cuáles son esos 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 representantes que nos están representando nosotros en República Dominicana por el día de hoy estas son las pequeñas solamente la parte principal de comenzar a introducir en el próximo programa vamos a traer esta lista con muchísimas informaciones más que están dentro de la Cámara de Diputados como también la Cámara del Senado y lo que tiene que ver la Constitución Dominicana con estas leyes y estos reglamentos que se deben cumplir y también calientito ahí de 190 diputados solamente 89 han dado la respuesta de lo que son los bienes y en la parte de Senaduría solamente 32 ahora hay que ver cuáles porque se dicen lo que han cumplido y no han cumplido con los requisitos en el próximo segmento traeremos también parte de esta información cuáles son los pros y la contra cuáles son esos requisitos que se deben llevar y cuáles no son elegibles que te pueden descalificar esto es La Chispa Radio Show desde New York para el mundo La Chispa Radio Show el show número uno de New York La Chispa Radio Show